Estamos junto a la soberana del Club Atlético Tranqueras con quien vamos a charlar un poco sobre este Carnaval 95 En primer lugar, tu nombre completo Silvana María Lavadín ¿Cuántos años tienes? 16 ¿A qué signo perteneces? A Libra Bien, ¿qué días tenemos bailes en tu institución en el Club Atlético Tranqueras? El domingo, miércoles y el segundo domingo De modo que los dos domingos de Carnaval y el miércoles se va a estar bailando en el Club Atlético Tranqueras ¿Te acordás también de los días de baile infantil? El miércoles y el segundo domingo Muy bien, ahí va a estar la soberanita Luciana Rerman, también apoyando tu actividad seguramente ¿Qué nos puedes contar con respecto a la corte que va a trabajar contigo? ¿Ya tienes definido cuántas parejas son? Sí, van a ser más o menos 10 parejas y hasta ahora ando juntando y si alguno quiere entrar, bueno Lógicamente será de tu círculo de amistades, los integrantes serán y algunos compañeros de clase por ahí también Sí, sí, algunas amigas no me pueden acompañar, pero... Bien, ¿tu familia cómo ha tomado esto del carnaval? ¿Está contenta con la idea de que tú seas la reina del Club Tranqueras? Sí, están muy contentos y me están apoyando bastante Bien, ¿en cuanto a decoración ya tienes planificado, estás trabajando sobre eso? Sí, le hemos pensado, pero todavía no empezamos nada ¿Quiénes colaboran contigo? ¿Son damas de la comisión, tu familia, tus amigos o la corte? Las damas de la comisión, bueno, mis padres, sí, sí, la corte también va a ayudar en la decoración Bien, tú puedes entonces hacerle una invitación a los televidentes a que te acompañen en tus bailes en el Club Tranqueras y también, supongo yo, una invitación a las otras soberanas para que te visiten en el baile de las visitas del día miércoles Sí, los espero a todos Bien, te agradecemos y te deseamos mucha suerte en este Carnaval 95 en el Club Atlético Tranqueras Gracias